En la posada En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre de traje gris saca un socio calendario del bolsillo Y grita ¿Quién te ha robado el ser a mí? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Venga Pero ¿Quién te ha robado el ser a mí? No lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón La chica de bus casi todas las asignatoras suspendió El curso que preñara aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Los lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién te ha robado el ser a mí? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién te ha robado el ser a mí? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón ¿Quién te ha robado el ser a mí? El mes de abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón El marido de mi madre En el último tren se largó Con una peluquera Veinte años menor Y cuando así ven esas pistas De esta matica en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Al contesto Al contesto Mi vieja Y piensa ¿Quién te ha robado el ser a mí? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién te ha robado el ser a mí? Lo guardaba en el sillón Lo guardaba en el cajón Donde guardaba en el cajón Donde guardaba en el corazón Donde guardaba en el cajón 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 Tots acostumaven A menjar diari Per això els he tancat Per això els he tancat En un seminari L'única que penca És la meva filla Al carrer les Tàpies Va fent caldarilla Tenen capses de mistos Capses de mistos I loteria Prim, prim, prim I mort de gana Mort de gana Mort de gana Prim, prim, prim I mort de gana Mort de gana ¡Morda gana! 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 ¡Morda gana!